El veterano boxeador pinolero Eber Briseño se enfrentará a José Eldanto Pérez el sábado en la velada de Buffalo Boxing en el puerto Salvador Allende. Briseño, quien cumplirá 15 años en el pugilismo profesional, considera tener material para seguir boxeando. Sí, claro que sí, ustedes saben también, es cierto, me han dado oportunidades de títulos mundiales, pero con 8 días, 20 días, y con los campeones que están establecidos ahí, con Fernando Montiel, Nurcan Narváez, yo me he enfrentado con campeones establecidos, y por eso no he tenido la suerte, ya me entiendes, pero yo me siento bien para pelear ahí, sale buena pelea, esa pelea que hice allá afuera, con 12 días, y con 12 días me fui. Eber ha disputado en par de ocasiones título del mundo frente a Fernando Montiel en el 2005 y Omar Narváez en el 2010, pero ninguno de los combates ha alcanzado. ¿Buscas aún un chance titular? Sí, tal vez le dan la oportunidad, si salimos con la victoria, tal vez le dan una oportunidad de título. El chinándegano viene de perder sus dos últimos enfrentamientos y de caer el sábado analizaría el retiro. Bueno, por lo menos este año, digo yo, este año, porque yo me siento fuerte y van a entrenar, y me siento bien, pues, mi cuerpo lo siento bien. Si las cosas no te salen a como vos querés este año, ¿estarías ya analizando el retiro de Eber Briseño? Sí, claro que sí, porque ya todo este año no me sale nada bueno, ¿qué vamos a estar haciendo? Sí. Sí. Briseño tiene 36 años de edad y presenta balance de 35 victorias, 10 derrotas, 2 empates con 26 knockout. ¡Suscríbete al canal!